¡Bienvenido a Moto Legends! ¡Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla! ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! ¡El cruz del mar nos protegerá de todas las adversidades! ¡Les mostraremos de qué estamos hechos! ¡Adelante! ¡Aplástalos! ¡Aplástalos! ¡Primera sangre! ¡Enemigo desaparecido! ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Les mostraremos de qué estamos hechos! ¡Adelante! ¡Necesito refuerzos! ¡Defiende esta tierra! ¡Defiende nuestra dignidad! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Los bosques y las montañas serán nuestros mejores recuerdos! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Retirada! ¡Mi ulti no está lista! ¡Les mostraremos de qué estamos hechos! ¡Adelante! ¡Bamá! 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 ¡Nos bosques y las montañas serán nuestros mejores refuerzos! ¡Bamá! 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 ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! ¡Defiende esta tierra! ¡Defiende nuestra dignidad! ¡Lucharemos por nuestra adversidad! ¡Retirada! ¡Racha de asesinatos! ¡Ha sido asesinado! ¡Chicos! ¡Estén orgullosos de sus padres! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ok! ¡Los bosques y las montañas serán nuestros mejores refuerzos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Necesito refuerzos! ¡Los bosques y las montañas serán nuestros mejores refuerzos! ¡Enemigo desaparecido! ¡Espérenme! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Mega asesinato! ¡Buen juego! ¡Les mostraremos de qué estamos hechos! ¡Adelante! ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! Mis disculpas ¡El dios del mar nos protegerá de todas las adversidades! ¡Defiende esta tierra! ¡Defiende nuestra dignidad! ¡Ataquen! ¡Mi ulti no está lista! ¡Ataquen! ¡Mata a su venganza! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Racha de asesinatos! ¡Imparable! ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! ¡Finalizado! ¡Ha destruido a una torre! ¡Has asesinado a la tortuga! ¡Imparable! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Casi un dios! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Buen juego! ¡Ok! ¡Prepárense para nuestras espadas! ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! ¡Mi ulti no está lista! ¡Merry Christmas! ¡Los bosques y las montañas serán nuestros mejores refuerzos! ¡Enemigo desaparecido! ¡Legendario! ¡Asesinato doble! ¡Nuestra torre ha sido asesinado a un enemigo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen al Lord! ¡El dios del mar nos protegerá de todas las adversidades! ¡Nuestra torre ha sido destruyó una torre! ¡Necesito refuerzos! ¡Lucharemos por nuestra libertad! ¡Finalizado! ¡En camino! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Prepárense para nuestras espadas! ¡Racha de asesinatos! ¡Prepárense para nuestras adversidades! ¡Asesinato doble! ¡Ok! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen al Lord! ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! ¡Lucharemos por nuestra libertad! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Les mostraremos de qué estamos hechos! ¡Adelante! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Defiende esta tierra! ¡Defiende nuestra dignidad! ¡El dios del mar nos protegerá de todas las adversidades! ¡Necesito refuerzos! ¡Los bosques y las montañas serán nuestros mejores refuerzos! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Les mostraremos de qué estamos hechos! ¡Adelante! ¡Lucharemos por nuestra libertad! ¡Ataquen! ¡Ataquen al Lord! ¡Retirada! ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! ¡El dios del mar nos protegerá de todas las adversidades! ¡Sálgan de nuestra tierra! ¡Prepárense para nuestras espadas de venganza! ¡Defiende esta tierra! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinado doble enemigo! ¡Asesinado doble! ¡Finalizado! ¡Asesinado triple enemigo! ¡Finalizado! ¡Asesinado triple! ¡Buen juego! ¡Estamos por delante en oro! ¡Lucharemos por nuestra libertad! ¡Ataquen! Los bosques y las montañas serán nuestros mejores refuerzos! ¡Lucharemos por nuestra libertad! ¡Les mostraremos de qué estamos haciendo! ¡Adelante! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Hechizo de batalla de enemigo! ¡Cimiento! ¡El club del mazo protegerá de todas las adversidades! ¡Un aliado ha asesinado a una torre! ¡Los bosques y las montañas serán nuestros mejores refuerzos! ¡Los bosques y las montañas serán nuestros mejores refuerzos! ¡El dios del mar nos protegerá de todas las adversidades! ¡Les mostraremos de qué estamos hechos! ¡Adelante! ¡El dios del mar nos protegerá de todas las adversidades! Tu equipo destruyó una torre Les mostraremos de qué estamos hechos ¡Adelante! Has destruido una torre Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! Les mostraremos de qué estamos hechos ¡Adelante! ¡Ataquen! Nuestra torre ha sido destruida ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Finalizado! ¡Buen juego! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡El dios del mar nos protegerá de todas las adversidades! ¡En camino! ¡Racha enemiga! ¡Mega asesinato! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Doble enemigo! ¡Retirada! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ataquen! ¡Y último ha estado listo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! ¡Ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Estén orgullosos de sus padres! ¡Victoria! 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 Gracias.